Dime esto, ¿dónde tienes las cosas más absurdas recibiendo las explicaciones más lógicas? Así es, en los acertijos. Te reto a responder a todos los rompecabezas que preparé hoy para ti. ¿Confías en tus habilidades intelectuales? Entonces verifica tus resultados al final del video. Número 1. Comencemos con lo fácil. Lanzas una pelota tan fuerte como puedas. No rebota en nada. Y no hay nadie más que tú, pero la pelota todavía se regresa directamente a tus manos. ¿Cómo puede ser esto posible? Tienes 10 segundos para responder. Si lanzas la pelota hacia arriba, eventualmente caerá nuevamente. Número 2. ¿Ya calentaste? Entonces pongámonos serios. Un hombre está sentado en su cabina en Nueva York. Pocas horas después sale de esta misma cabina en Dallas. ¿Cómo es esto posible? Tus 10 segundos comienzan ahora. El hombre es un piloto sentado en la cabina de un avión. ¿Creías que se lo llevó un huracán? Yo sí. Número 3. Una vaca está atada con una cuerda de 3 metros. Hay una vaca de heno a 15 metros de distancia, pero el animal va y se la come fácilmente. ¿Cómo lo logra? 10 segundos para decidir. La cuerda solo está atada a la vaca y nada más, por lo que es libre de andar por donde quiera. Número 4. Una persona en los Estados Unidos sale de su home y da tres vueltas a la izquierda. Luego, él o ella corre de regreso a su home y se encuentra con dos personas con máscaras. ¿Quiénes son? ¿Puedes dar una respuesta en 10 segundos? La persona es un jugador de béisbol y las dos personas enmascaradas son un receptor y un árbitro. Número 5. Si un reloj de sol es el que tiene la menor cantidad de partes móviles de cualquier reloj, ¿cuál es el que tiene más? Una pregunta simple de verdad. Así que aquí están tus 10 segundos. Y la respuesta es un reloj de arena. Tienen miles de granos de arena. Número 6. Unos padres tienen cinco hijos varones y cada uno de ellos tiene una hermana. ¿Cuántos hijos tienen en total? Y comienza la cuenta regresiva desde el 10. Tienen seis hijos, cinco niños y una niña. Número 7. Solo hay dos barberos en el pueblo. Uno tiene el pelo cortado con esmero y un lugar de trabajo limpio. Mientras que el pelo del otro luce salvaje y su salón está muy sucio. ¿Cuál deberías elegir para cortarte el pelo? Tus 10 segundos, por favor. Elige al segundo barbero. Si solo hay dos en la ciudad, ellos podrían cortarse el pelo el uno al otro. Además, el desorden en el lugar del trabajo del segundo podría significar que está demasiado ocupado sirviendo a los clientes como para limpiar. Número 8. Dos trenes cruzan un puente a la misma velocidad y al mismo tiempo. Sin embargo, uno de ellos termina de cruzarlo mucho más tarde que el primero. ¿Por qué? Diez segundos para pensar. El tren que tardó más en cruzar tenía más vagones conectados. Número 9. ¿Por qué de 1989 a 1990 vale más la segunda cantidad de centavos? Diez segundos como siempre. Bueno, por la misma razón por la cual 10 centavos valen más que 9. Estos no son años, sino la cantidad de centavos. Número 10. Hay una zanahoria, una bufanda y varios trozos de carbón al azar alrededor de un césped. Nadie los puso ahí a propósito. Entonces, ¿cómo han terminado ahí? Tic-tac, tic-tac. Alguien hizo un muñeco de nieve que se derritió dejando atrás todas estas cosas. Número 11. Un caballo caminó todo el día. Al final resultó que dos de sus piernas recorrieron 50 kilómetros, mientras que las otras dos solo recorrieron 48. ¿Cómo es esto posible? Tic-tac. El caballo había estado caminando en círculos, por lo que sus dos patas internas hicieron una distancia más corta que las dos exteriores. Número 12. El señor Jenkins no tiene superpoderes, pero puede predecir el puntaje de cualquier partido de fútbol antes de que comience. ¿Cómo? ¿Te bastarán 10 segundos esta vez? De hecho, tú podrías hacer este tipo de predicción también. El puntaje de cualquier partido de fútbol antes de que comience es 0 a 0. Número 13. Un hombre entra en un restaurante y el camarero, al verlo por primera vez en su vida le dice, ¡Buenas tardes, general! ¿Cómo supo que el hombre era un general? Adivina en 10 segundos. El hombre simplemente llevaba puesto su uniforme. Número 14. Adivina las siguientes tres letras en la secuencia ALSTL. El reloj está corriendo. ELS. La secuencia está hecha de las primeras letras de cada palabra en la oración. Número 15. ¿Cuántas veces puedes restar 2 de 50? Tus 10 segundos. Solo una vez. Después de eso estarías restando de 48. Número 16. Jack está hablando con su abogado en la cárcel. Acaban de perder el caso y ambos están molestos. Después de la charla, Jack sale de la cárcel y se va a casa. ¿Cómo es esto posible? Encuentra la respuesta en 10 segundos. El abogado era el que estaba en la cárcel mientras Jack lo visitaba ahí. No siempre es al revés. Número 17. Ahora este está más largo. Un rey tenía dos hijos gemelos y no podía decidir cuál de ellos sería su heredero. Finalmente les dijo que les dejaría su reino a aquel cuyo caballo llegara al último a la capital. Los hermanos deambularon fuera de la ciudad por días hasta que se encontraron con un sabio ermitaño y le pidieron su consejo. Les dijo algo. Después de lo cual saltaron sobre los caballos y cabalgaron lo más rápido que pudieron hacia la ciudad. ¿Qué les dijo el sabio? Piensa en ello. El ermitaño era sabio porque les dijo que cambiaran sus caballos. Número 18. Un hombre vive en el piso 15. Todas las mañanas usa el elevador para bajar de su piso, pero cuando regresa por la noche solo sube al 11 y luego sube las escaleras a menos que esté lloviendo o haya otras personas en el elevador. ¿Por qué camina estos cuatro pisos? Tienes 10 segundos para decidir. El hombre es muy bajo y a menos que pueda pedirle a otros que presionen el botón por él o usar su paraguas para ese propósito, simplemente no puede alcanzar el botón que necesita. Número 19. Estás caminando por la calle solo. No se ven las estrellas ni la luna en el cielo. Los postes de luz no funcionan, no tienes ninguna fuente de luz y no hay nadie alrededor. Un silencioso gato negro intenta cruzarse en tu camino, pero de alguna manera lo notas y te das la vuelta para evitar la mala suerte. ¿Cómo lo viste? Se están volviendo más difíciles al final, ¿no? Todo esto sucedió durante un día nublado. Después de todo, el sol también es una estrella. Número 20. El último. ¿Cómo puedes caerte de una ventana de un edificio de 30 pisos y levantarte con apenas un rasguño? Si no hay un equipo de rescate que te sostenga una red ni nadie más te ayudará. Los famosos 10 segundos. Si te caes por la ventana del primer piso, es posible que te lastimes solo un poco. Y una pregunta extra para aquellos que no han tenido suficiente. Trascontro de un checkedo y certainty que te han perdido si te matarte. ¡Vad uno de los peones! ¡Ahí! ¡Vad otras chicken de la llave! ¡Suscríbete! Entonces, ¿has logrado resolver todas mis adivinanzas? Si no, no te preocupes demasiado por eso. Después de todo, son solo acertijos y siempre puedes entrenar a tu cerebro para que se vuelva más flexible. Así que, ¿cuál es tu resultado? Veamos. Si tuviste de 0 a 7 respuestas correctas, tengo malas noticias para ti. Eres bastante malo para resolver situaciones no convencionales. Intenta pensar creativamente y encuentra soluciones inusuales a diferentes problemas. También te ayudará en la vida real, especialmente cuando se trata de negocios. Si tienes de 8 a 14 respuestas correctas, bien por ti. Tienes habilidades lógicas bastante confiables y eres capaz de usar el pensamiento lateral. Probablemente seas una persona con una mentalidad fuerte que puede seguir las reglas y sugerir ideas creativas. Eres claramente del dorado término medio. Y eso no es algo malo en lo absoluto. Pero si aún deseas mejorar tus habilidades de pensamiento, no dudes en hacerlo. Finalmente, si obtuviste de 15 a 20 preguntas correctas, eres prácticamente un genio del pensamiento lateral. Ves cualquier situación desde diferentes lados y encuentras soluciones extraordinarias a cualquier tipo de problema. Probablemente también seas un buen líder y a la gente le encanta seguirte porque siempre es emocionante ver qué es lo próximo que se te viene a la mente. Bien hecho. Pero no te detendrás aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas has hecho correctamente? Comparte tus resultados en los comentarios. Hey, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero bueno, no vuelvas a tu cabina todavía. Tenemos más de 2.000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha. Hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.